Esta noche, un magistrado ha decidido tener criterio contrario del que tiene el juez. Esperanza Aguirre analiza la actualidad en el cascabel. En fin, yo cometí una infracción, aparqué mal para sacar dinero de un cajero, me pusieron una multa, pagué la multa, pedí disculpas. En fin, evidentemente tuve una mala tarde, el que no haya tenido ninguna mala tarde, pues que lo diga. Pero bueno, de ahí a que se me vaya a juzgar como si yo hubiera hecho una cuestión gravísima, pues me parece muy bien que se investigue todo lo que haya que investigar. Eso es lo que ha dicho el juez de la audiencia provincial, que debe instruirse y deben hacerse más diligencias, pues se harán. Yo iré a declarar y estoy muy contenta de que el juez me tome declaración, porque hasta ahora el juez no me ha escuchado, no ha oído de mí lo que ocurrió aquel día. Entonces, pues como una ciudadana particular, iré a declarar ante el juez, que es mi obligación. Nunca he dicho que quiera ser candidata a ningún puesto, al contrario, yo he dado un paso atrás de la primera fila de la política. Y además yo no sería, como ha dicho usted, alcaldesa, lo que podría ser era candidata. Luego hay que ganar las elecciones y, por lo tanto, pues cuando me han preguntado esta mañana, pues he dicho la verdad. Mire, yo nunca he hecho planes políticos, ni para ser concejala, ni para ser ministra, que lo fui, ni para ser presidenta del Senado, ni siquiera para ser candidata y luego presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además en una emisora como esta, yo he dicho yo, es que siempre he confiado en la providencia y no me ha ido mal. Bueno, en mi caso, el juez no ha dicho que yo haya cometido delito, ha dicho que se tramite como diligencias previas para que el juez investigue más. Eso ha sido lo que ha dicho de momento. Y espero que todo quede ahí, porque yo personalmente creo que me he equivocado, he cometido un error, pero no creo que haya ido más allá. Creo y además quiero creer en la justicia española. Yo siempre he dicho que la justicia española, lo que era, era muy lenta, y con una justicia tan lenta, pues en los casos de corrupción, por ejemplo, que ahora preocupa mucho a los ciudadanos, pues lo que ocurre es que la gente piensa que es que los políticos son impunes. Y no es verdad. La justicia es lenta, pero es inexorable. Que hay una distancia entre políticos y ciudadanos, que yo creo que nuestro principal objetivo como políticos tiene que ser salvarla. Que nos perciban como uno de ellos. Que no nos vean como esto que dice Pablo Iglesias Comés, como la casta, a la que acaba de entrar él a formar parte con los 18.000 euros de sueldo del Parlamento Europeo. Pero yo creo que esa es nuestra obligación. Y para eso, yo la verdad creo que hay que hacer esfuerzos en la línea de que la ciudadanía comprenda que lo que somos es sus representantes. Que les representamos a ellos. Que no nos ocupamos tanto de ese dedo divino que nos va a poner o no nos va a poner, como de los problemas de la ciudadanía. Sería más partidaria, y me ha alegrado mucho que la secretaria general del partido lo dijera ayer, de una segunda vuelta, para que realmente sean los ciudadanos los que decidan, y no que se decidan los despachos, las alianzas de perdedores contra el ganador. Que los cambios en la ley electoral tienen que ir en la dirección del sistema británico. O sea, que los diputados se sientan constreñidos a atender a sus electores, a ir constantemente a sus circunscripciones, a escuchar los anhelos, los problemas que tiene la gente, y cuando votan en el Parlamento, tener en cuenta no solo a la cúpula de su partido, sino sobre todo a los ciudadanos. Y eso, yo creo que exige un cambio de nuestra ley electoral, y quizá un incremento de la democracia interna en los partidos. El líder de los socialistas madrileños ha dicho que de abiertas, nada, que las primarias van a ser de entre los militantes. Bueno, pero las nacionales, a nivel nacional, sí. Yo estoy segura de que el Partido Popular está muy consciente de eso, por eso va a presentar un paquete de medidas de regeneración democrática, están en el Congreso en ello, y bueno, yo espero que obtengan el respaldo del resto de partidos, y si no, pues la regeneración democrática la tenemos nosotros que llevar a cabo en el Partido Popular. Mire, yo soy partidaria de que se facilite la participación política de todos los afiliados. En fin, la presunta fortuna que han hecho la familia Pujol, pues no está a nivel europeo, está a nivel de República Bananera. O sea, esto es verdaderamente un escándalo mayúsculo, creo yo, pero esto la justicia tendrá que investigar, que la gente se va a dar cuenta de muchas cosas, porque la gente pensaba, incluso aquí en Madrid, pues mucha gente defendía que Pujol era un hombre de Estado, nos daba a todos lecciones de lo que había que hacer, y resulta que no, que el señor Pujol, pues, en fin, presuntamente no era exactamente lo que parecía ser. Los ciudadanos de Cataluña, como dijo el señor Tarradellas, estos son unas gentes que no merecen haber sido engañados, como lo han sido por el señor Pujol durante todo este tiempo, y yo por eso estoy muy contenta de que descubran la verdad, y eso yo creo que está llegando. Pero vamos, yo lo que creo es que el Partido Popular, el gobierno, que está haciendo esfuerzos inmensos y logrando éxitos en la dificilísima crisis económica que tenemos por delante, en el asunto de Cataluña, ha dicho lo mismo desde el primer día, lo mismo, que no puede incumplir la ley, que puede hablar de todo menos de que la ley se incumpla. Y Mariano Rajoy ha dicho con toda claridad que el referéndum no se va a celebrar, bueno, y yo quiero creer que Artur Mas, que dijo que no va a hacer nada que sea ilegal, pues va a cumplir su palabra. A mí lo que me preocupa es la ideología que está detrás de Podemos. El señor Monedero, ya lo ha dicho con toda claridad, vamos, creo incluso, que ha acusado a la policía de repartir heroína entre los jóvenes vascos más aguerridos para que no se alistaran en las filas de ETA. Y además de eso, pues son admiradores de Fidel Castro, defensores y asesores del régimen venezolano, del chavismo, y el señor Pablo Iglesias, yo estuve con él en una tertulia, y está afiliado al Partido Comunista desde los 14 años, por algo se llama, me imagino, Pablo Iglesias, porque a los 14, pues alguna influencia habrían tenido que tener. Entonces, a mí me parece que el comunismo es la ideología que ha traído más desolación y más pobreza allí donde se ha aplicado, y por lo tanto me parecería lamentable que por esas promesas que hace, que dice que nos va a pagar a todos un sueldo de 1.800 euros, que digo yo que por qué nos va a dar 1.800 euros si él gana 18.000, o sea, ha quedado un poco corto, como si se pudiera dar a la máquina del dinero y esto fuera muy fácil. Hoy he leído un medio nacional que dice que van a encargarle el programa económico a algún economista porque se han dado cuenta que no tiene sentido. Pero claro, hay mucha gente que en este momento está en el paro, sus hijos están en el paro, y en fin, esta ideología populista, yo sí creo que es peligrosa, y no es peligrosa solo para los partidos de la izquierda. Esto lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina, y lo hemos visto en otros países. El populismo es verdaderamente peligroso para todos. El populismo es verdaderamente peligroso para todos.